bueno vamos a entrar en talleres re paraguay también una familia paraguaya los hermanos que tal marco como te vas aquí lo va trabajando a full muy bien es uno de los dueños de re paraguay aquí está el amigo freddy popular gallo ahí chapería a full trabajando bueno mucho vehículo de muchos muchos vehículos mucho trabajo aquí en re paraguay nuestra previa ahora vamos a poquito lo que es el taller en sí impresionante qué tal trabajo marco bien bastante hay trabajo eso está bien se agradece a los paraguayos quiénes son los que más bien el marco mayormente los paraguayos y también espatorianos peruanos españoles también ya que de todo un poco vemos también que hacemos chapeña y pintura ahora y hacemos qué bien qué bien excelente juego pasar esto es reparaguay cuánto tiempo que funciona marco aquí en este taller dos años dos años ya qué bien bueno vamos pasando en el fondo también espectacular el taller espectacular el taller aquí aquí les sorprendo a otro también los propietarios es oscar villalba qué tal como estamos buscar muy bien bueno hablaba con marco que llevan dos años en este taller no por tercer año y qué tal el trabajo la gente la clientela de todo marco me decía de todo un poco españoles la mayoría paraguay bastante bien entonces bueno que haya suerte bueno este es el taller red paraguay que también está con nosotros siempre es loco por el fútbol y por supuestamente hacemos aquí en la oficina voy a ver mi amigo juan también está por aquí aquí también se comen para nadie todo trae la gente acá estamos la parte de gerencia freddy del gerente freddy no félix perdón qué tal félix cómo estamos bien de dónde vos sos félix de maría cidadora hace poco está con marco eso no tres meses muy bien qué tal todo bien todo bien estupendo muy bien ok salud para la gente de paraguay de paraguay y especial maría maría auxiliadora muy bien ojalá que vamos a mirar saludito a través de nuestro canal a todos especialmente de qué parte son los hermanos villalba de donde son una historia que mucha gente no conocen oscar después ha comentado en la radio que ustedes son hermanos de aquel gran autor y gran jugador de olimpia muy bien por último algún mensaje para los paraguayos también la gente que viene siempre en reparar y oscar que sigamos aquí en la lucha vamos a salir de esta crisis todos juntos todos juntos claro apoyándonos entre paraguayos muy bien muchas gracias óscar hola